En la fiesta y en la noche de hielo me abro Toma mi mano, comienza el juego Ahora dame el deseo, hierro a mi lado Y el paraíso, en la pista perdido Hielo, cruza la línea Hielo, mi estreno la vida Hielo, en tu danza Hielo, al fondo de la pista Vamos, la botella Al fondo de la pista Hielo, al fondo de la pista Hielo, al fondo de la pista